Música Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno gente como la mayoría de la gente sabrá las megas salen el día de hoy Antes de empezar quiero decir que sé que hay mucha controversia con el tema Por lo que se sabe, por las filtraciones Y de eso voy a hablar al final Voy a disfrutar de mi día porque al final de esto es un juego Lo voy a pasar bien, vamos a jugar, vamos a entretenernos Luego al final ya diremos que nos parecieron las megavulsiones Pero no importa, tenemos algo que hacer antes de que lleguen, ¿vale? Bueno, por lo que sabemos las primeras megas que van a salir van a ser los 3 starters de Canto y Megapitri Pero es un huevito, no era intencional, de verdad no sabía que se iba a abrir ahora a todo esto Hace mucho que no venía a este parque, un bonito parque, me encanta Además tiene 3 Poképaradas y un Jin, bonito Vamos a poner algo acá a mi... ¿What? ¿Por qué me salen con incubadoras? Ah, bueno, este juego no tiene fin de bugs, ya ustedes ya lo saben ¿Y por qué salen con incubadoras? Bueno, como estaba diciendo antes de que nos interrumpiera el huevo y el bug 3 starters son los que van a venir primero Y de los 3 starters solo tengo maxiado un Charizard Es este que está acá, obviamente, y es 100 Y bueno, gracias a los Community Day podrán ver que también tengo un Venusaur de 100% Y un Blastoise también, 100% Así que mi idea era tenerlos maxiados para probar las megas Pero no tengo suficiente los polvos porque soy pobre de polvos todavía Me alcanza para maxiar uno y la mitad del otro Entonces, lo que vamos a hacer ahora es maxiar uno Y farmear a ver si podemos maxiar el otro antes de que aparezcan las Mega Raids Y así poder Mega Evolucionar los 3 starters el día de hoy Con sus stats máximas Vale, lo es Y vamos a darle todo el poder que van a ser como 200.000 polvos 201.000 polvos estelares Ouch, pero allá van Toma Venusaur, tómalo todo Realmente tiene planta feroz, así que ya estamos con el Venusaur Y Blastoise nos pide actualmente 122.000 No creo que pueda reunir como 70.000 Antes de que salgan, pero lo voy a intentar Voy a poner trozo estrella Y cienso y me voy a poner a caminar Hasta que salgan las megas Y ojalá dejar a Blastoise de último Para ver si alcanzo a conseguir 70.000 polvos estelares Antes de que salgan Dudo, pero se tiene que intentar Así que, ¡vámonos! Ok, esto no tiene nada que ver, pero Shiny Diglett, ok, de 27 SP No está mal, no está mal, no está mal Puede ser, puede ser Un indicio de cómo nos va a ir el día de hoy Puede que sea un gran día o un mega día Bueno, caminamos un montón Y ya tenemos los polvos estelares ¿Vale? Estamos listos Pero ha llegado la misión especial antes Ya se ha activado todo Es cuestión de tiempo de que salgan los huevos mega La Rage mega Pero, vamos con la misión especial al tiro Hola suegro, creo que tengo una emocionante aventura para ti He estado trabajando en algo muy importante Las megas, profesor, ya lo sé, ya lo sé Últimamente hemos observado que un gran número de Widdles Están apareciendo en estado salvaje Ya terminó el community, men Ya terminó el community ¿Qué hacer aquí? Y quiero investigar más sobre este fenómeno Tras un día entero de investigación Noté unos destellos en la hierba alta Cerca del área donde estaban los Widdles Resultó ser un objeto liso Similar a una piedra con un símbolo grabado en él Una va a ser las megas piedras Las mega energías, ok Quiero ver qué es lo que me pide Tenemos que investigar Widdles Envía tres regalos Vale, eso lo hacemos fácil Consigue un caramelo caminando con tu compañero Y captura 15 Pokémon Ahora tenemos que caminar un poco Voy a sacar a mi Rayquaza Ya que ya tengo todos los corazones Y tenemos que sacar un caramelo Así que voy a poner a nuestro Agron ahí Porque nos pide un kilómetro Y siempre rapidín Ahora que nos sigue nuestro futuro Mega Agron Shiny A caminar Ok gente, terminamos Rapidín Huevín ¿Por qué me estamos abriendo muchos huevos? Pero me salen justo en los peores momentos los huevos Y rock and roll Podría haber sido Shiny Pero bueno, ok No importa Dos cosas Uno Podrán ver que ya vimos el primer mega huevo Si es que el juego no se me falla Ahí está Mega huevo Y te ojo Se ven Se ven hasta sangrientos Son como un huevo de dragón Me gusta Y bueno, vamos a seguir con la misión La hicimos rápido a Agron Lo tenía caminado de antes Entonces es hermoso Ya lo hicimos bastante rápido 10 Pokébolas 10 de estas Y 25 Mega Energía de Vidril Supongo Así que a lo mejor La Mega Energía No solo se va a conseguir en Raid Sino que en misiones Podría ser perfectamente Ya nos lo dieron Tres caramelo raros ¿Qué Pokémon me dan? ¿Puede ser un Whittle? Efectivamente Whittle Que probablemente puede ser Shiny también Si nos dieron 25 Mega Energía de Vidril Vidril Ok Mi teoría es que Hay Mega Energía Para diferentes Pokémon Y que cada Pokémon Necesita cierta Mega Energía Para Mega Evolucionar Ok Vale, esta misión Como que nos va a ir enseñando Cómo Mega Evolucionar También parece que los Pokémon Mega Evolucionados Vuelven a la normalidad Cuando esta Mega Energía Se agota Vale Puede que sea difícil Conseguir la Mega Energía Necesaria para Mega Evolucionar Un Pokémon por primera vez Sin embargo Parece que una vez Que el Pokémon Mega Evolucionado Requiere menos energía Eso también lo sabíamos Quizás porque la Mega Evolución Fortalece el vínculo Entre el Entrenador Y el Pokémon Sí Continuemos con esta investigación Vale, vale, vale Dar más poder a un Pokémon Cinco veces Mega Evolucionar O sea Mega Evolucionar Evolucionar un Weedle Y tres reclutas Del equipo Rocket Ok Y nos dan 100 de energía Partimos Mega O sea Dándole poder a mi Blasto Ya que hay que dar un Pokémon Cinco veces de poder Así que Ya que le vamos a hacerlo igual ¿Por qué no hacerlo ahora? Adiós mis polvitos Pero es un Blasto de 100 Que va a ser un futuro Mega Blasto de 100 Voy a quedar con 10.000 polvos Pero no importa Y ahora evolucionamos El Weedle que acabamos de conseguir Que obviamente salió un Malardo Pero no importa Y ya está Kakuna evolucionado Nos falta derrotar Tres reclutas del equipo Rocket Así que a caminar de nuevo Bueno gente Aún ni siquiera completo la misión Y pues me llegó una invitación ¿Vale? No la voy a rechazar Es un Mega Minasaur ¿Lo vieron ahí? Se ve Hermoso Y hay que matarlo rápido Porque recuerden que el bonus De velocidad lo dan Por matarlo rápido Somos 4 Tengo buenos Pokémon de fuego Una de las cosas que más me preocupa Es cuánto Cuánta energía te da cada raid Para saber cuánto nos va a costar Mega evolucionar al Binason Así que ¡Ojito! La verdad es que quiero ver Cómo se ve Se ve hermoso Míralo ahí Oye es potente Con el ataque ¿Qué ataque que me tiró? Que me quitó la mitad de la vida A mi Regiram What the fuck Uff Se ve muy lindo Ya quiero tenerlo yo Lo matamos y nos sobraron 130 segundos aprox Vamos a ver cuánto nos cuenta 123 Y se vuelve Binasaur ¿Vale? No capturas el Mega Capturas el Binasaur 2 minutos 46 Velocidad Nos dieron 35 Más o menos Vamos a ver Acá cuando hagamos la de acá Que va a llegar mucho más gente ¿Cuánto nos dan? 12 minutos a la rey Así que tenemos que ir Pero antes Completamos ya la misión especial 22.000 polvos Estamos recuperando Un pase que me va a servir Para hacer esa rey de allá Una vez más Su agro no deja de asombrarme Creo que estoy libre Y seréis grandes compañeros He descubierto que hay otros Pokémon Que pueden también Mega evolucionar Aunque solo he podido confirmar Algunos de ellos Tengo la certeza De que con el tiempo Descubriremos más Es decir que Van a ir saliendo las Megas De a poquito Como que la misión No está explicando Cómo va a pasar Pero realmente ya sabemos También estoy seguro De que Vasco va a preguntarme Profesor Willow ¿Cómo puedo conseguirme Mega energía para otros Pokémon? Y la respuesta es que Tengo que hacer Ray de las Megas ¿Vale? Literalmente nos está explicando Cómo funciona Llega en una incursión Participa en una Mega incursión Y consigue una instantánea De tu compañero Gente No hay mejor momento Para que se abra ese huevo de allá Así que vamos corriendo Porque completamos la misión En un 2x3 Incursión de Mega Blastoise Y resulta que Esta no es No es la que salió acá Sino que si abrí Me invitaron a una Y como No he visto ningún Blastoise He visto puros Binazores Dije ¿Saben qué la voy a hacer? Mi misión el día de hoy Es intentar Mega evolucionar Los tres que Maxie Así que Voy a hacer toda la red posible La primera es la más cara Cuesta 200 de energía Y me están dando como 40 por ride Después ya va a ser más fácil Vamos a mirar por primera vez Al Mega Blastoise Oh qué hermoso se ve Mi gente Mis panas Qué hermoso se ve Mírenlo ahí Loco Es hermoso Lo quiero Ya No vamos a demorar Pero lo voy a lograr Aunque me demore Hasta las 10 de la noche Yo voy a sacar La mega energía suficiente Para mega evolucionar Los tres Este video Lo prometo A todo esto No sé si se fijan Pero el huevo Cambia de color Yo pensaba que era como Rojo Verde Dependiendo si era Binazor o Charizard O algo así Pero no Veo que solo cambia de color Vale dos cosas Uno Estamos con el Migue Salió Binazor Así que estoy más cerca De completar el Binazor Mega Pero Blastoise Solamente el que hice recién Y Charizard ninguno aún Gente 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 No he podido descansar Nada Nada de nada De nada Ya lo van a ver Y vamos a comer De hecho estamos aquí en el subway Porque no comió a nadie Estaba caminando Desde las nueve de la mañana Somos cuatro No no puse ningún Bueno tengo algunos counters Pero bueno Miren lo que hay aquí Oh es Charizard Este es el Charizard X Si El Y es el rojo Si si Charizard X Men Es dragón Ahora si Charizard es dragón Podía haber ocupado mi Rayquaza Shiny 100 Pero está muerto Y me enviaron la invitación Y cuando vi la invitación Quedaba nada de tiempo Con esto ya oficialmente Hemos hecho todos los raids Ay estoy muy cansado Tengo que comer algo Es precioso eh Pero pega mucho Lo que si voy a tener que hacer Después Es almorzar tranquilo Terminar la misión Ojalá Y luego dedicarme a sacar Las mega energías Para Mega evolucionar los tres Y probar los tres En este video eh Ok Ahora si Antes de descansar y comer Uh va a salir una mega raid En 30 minutos por acá Hermoso Vamos a completar la misión Y pasar la última etapa Tres caramelitos raros Buenos premios de la misión Ah ya lo completé Yo diría que este proyecto De investigación Ha sido un éxito Parece que has podido conseguir Algo de mega energía Al enfrentarte a esos Pokémon mega evolucionados He documentado Que tus Pokémon mega evolucionados Y tú También podéis hacer Muchas otras cosas juntos Ok Ok Vale Me van a decir Que realmente puedo ocuparlo En todo menos GBL Nos están diciendo Cómo funcionan las megas Pero por si no saben Pueden pelear en gym Contra sus amigos en pvp No en GBL Contra los rockets Pueden sacarle fotos Realmente pueden hacer todo Y se me quedó pegado el juego Ah no Menos GBL 4.500 polvos estelares Rikin Y me dieron Una mega energía De vidrio Y se terminó Rapidín Rapidín Ahora tenemos que Enfocarnos en Intentar sacar Energía ¿Dónde está la mega ray Que va a salir? Ahí arriba Como dije Sacar energía Intentar me evolucionar Los tres Utilizarlos en gym Así que eso Voy a ir a comer Ni burrito Y nos vemos Cuando tenga la mega energía Que va a ser Harto después para mí En un segundo para ustedes Bueno después de horas Caminando De hecho estoy muy cansado Ya casi tenemos La mega energía Para Charizard Y para Binazor Pero ya tenemos La mega energía Para Blastoise Así que voy a aprovechar De mega evolucionarla Ahora La primera mega evolución Con ustedes Ya aquí viene Vamos a verlo Mega evolucionar Recuerden que la primera Hoy 3941 Va a llegar Hermano bro What What Va a ser brutal Ahí tienen Mega Blastoise La primera de las tres Del día de hoy Ahí está Que brutal Lo registramos En la mega Pokedex Brutal Brutal Se ve hermoso Míralo ahí Dura 4 horas La mega evolución A menos que mega evolucione otro Así que lo voy a perder Obviamente por temas del video Pero ahora adelante Mega evolucionar me va a costar 50 Así que no es tan malo Pero mírenlo ahí Hay que probarlo Y ahora Vamos a probarlo Para los que no saben Si se puede ocupar en PVP Lo que pasa es que no se puede ocupar En GBL Así que vamos a probarlo En una batalla amistosa Solo para cachar Para poder ver los daños Vamos con el Mega Blastoise Un Groton Que quiero ver si lo mato Yo creo que lo mato De un puro hidrocañón Pero me demoro en cargar Vamos a ver Uh me quedo pegado Bueno Si Mira pero mira Lo estoy derritiendo Loco Está derritiéndose el Groton Si se muere Si se muere Obviamente súper eficaz Vamos a probarlo Con los monos Con los Pokémon Que vienen después Pero está un poco roto A ver Pum Hidrocañón Ya murió A ver el Mewtwo Bueno Mewtwo tampoco es muy tanque Pero yo creo que A ver tirame un ataque Quiero ver como aguanto yo Onda mental Onda mental es Serios daños Serios daños Onda mental Oh lo aguanto Pero como un campeón Y yo creo que con Un hidrocañonazo Este Mega Blastoise Ese Mewtwo Se muere Se muere Y ahí está el hidrocañón Uh No lo agantó Ya Y se murió Creo que Creo que están bastante rotísimas Ahora viene todo aquí Uh Me va a alcanzar a farmear No va a alcanzar a tirarlo Oh si soy muy tanque Alcanzo No No Soy demasiado tanque A ver Se muere de uno El Togex es tanque Togex es tanque Vale no se muere Pero cuidadito eh Está potente Veo por qué La decisión de De bañarlas Veo por qué La decisión de bañarlas Bueno Ahora vamos a evolucionar Las otras dos Que finalmente Ya tengo Esa energía suficiente Y si Si sé que es un poco Desperdicio Porque dura 4 horas Y lo voy a desperdiciar Pero solamente la primera Vale 200 Y después vale 50 Y no está mal Y aparte que quiero Verlos para el video Así que No se preocupen Vamos a mega evolucionar Este Binazor Que es Mi Binazor Vamos Se va obviamente A desmega evolucionar El Charizard Y este llega menos Se pegue Que el Blastoise Pero de todas maneras Es epicardo Bueno Adiós Blastoise Ya le sacamos una fotito Y ahora Pumba Segunda mega evolución Binazor Y registrada La segunda mega evolución También ahí Uff Brutal Ya lo vamos completando A poco 3.698 Y la vamos a poner De compañero Ahora ya Como verán Obviamente el Blastoise Dejó de ser mega Mega Binazor De compañero Es enorme Ahí está Mírenlo Mírenlo Es enorme Tengo que darle comidita Para que Para que si nos venga A seguir Y ahí está ahí Caminando ahí Al lado de nosotros Salte Es el más parecido Realmente de los tres Y como siempre Juego de probar Esto contra una Blizzy Mega Binazor Ahí Creo Con planta feroz Creo que pegamos fuerte Creo que pegamos fuerte O sea Mega Binazor 100% Contra Blizzy Mira nos demoramos Menos De 50 segundos En bajar al Blizzy Sin super eficaz Lo dejo ahí Está bueno Está bueno Está bastante bueno Obviamente Mejor un Machamp En ese caso Pero Pero es para que dimensionen O sea Viajarlo Menos de 50 segundos Sin un Machamp O sin un Lucha Cuidado Y ahora Tengo lo suficiente Para el Charizard Probamos un rato Al Vino Solamente Le sacamos unas bollitos No es como que No lo haya aprovechado Tengo curiosidad El Mega Evoluciona A qué Evoluciona Al azar Yo elijo No tengo idea A ver Veamos A ver Mega evoluciona Ah puedo elegir Puedo elegir Voy por ese Mira eso Voy por este Este es el Mega Charizard Y el rojo El que pega más Sé que hay mucha gente Que le gusta más el X Porque es dragón Pero Ahí está Vamos a tener que Mega evolucionarlo Después de nuevo Para ver la otra Para que traslo Ahí está Mega Charizard X O sea Y Uf Qué bonito Y este está brutal Mírenlo Ups Huevo Siempre me interrumpe Y así es como se convierte En el Pokémon Más poderoso Es potente Potente Este tengo que probarlo De alguna manera Que no sé Ok vamos a hacer Una pelea Para probar daños Nada más Vale No hay estrategia Envolgada Ni nada Lugia estanque Hola ¿Cómo estamos? Dame un segundo Dame un segundo Que estoy grabando Bueno nos vamos a sacar Una foto Vale Cuídese Ya Solo para probar daños Quiero ver cuánto le hace Un anillo A un Lugia ¿De qué ves tu Lugia? 89 89 Bueno Pero está maxeado Vamos a ver cuánto daño le hace A ver Al Lugia de anillo ignio Para tu casa Cuidado con el daño Que le hace A ver Vamos ahora con el Togekiss Que también es tanky Pero A ver No es débil a fuego No es débil a fuego Vamos a ver cuánto le hacemos Si se muere de una Yo creo que se muere de una Si el Lugia casi se muere de una Yo creo que se muere de una Muere de una Y el Mewtwo También se tiene que morir de una A ver De hecho Me da curiosidad saber cuánto hace la garra dragón Voy a hacer una garra dragón A ver cuánto hace Va a ser mucho menos No tengo stab Tampoco Pero para ir viendo los daños Porque sé que un anillo ignio iba a morir De una Obviamente el El Wow Una garra dragón Casi toda la vida No está rotísimo Ahora veo ¿Por qué lo dejaron fuera del PVP? Rotísimo por ahora Ok gente Ok gente Pasado todo el día Estoy cansadísimo O sea caminamos un montón Creo que más de 10 kilómetros Lo que hicimos hoy día Una locura Para poder traerles a ustedes El mejor contenido Y poder tener Los registros de todas las mega evoluciones Y todo lo demás Ah una cosa No voy a evolucionar mega vidril Porque esa reducción de energía Que se hace por ejemplo Si mega evolucionas una vez Te cuesta 200 Si después te cuesta 50 Eso es por el Pokémon Es decir Si yo evoluciono un mega vidril Y luego quiero reducir el costo De De la mega evolución Tiene que ser el mismo vidril Y si voy a evolucionar otro vidril A mega vidril Tendría que gastar de nuevo los 200 Y aún no tengo un vidril bueno A diferencia de que si tenía un Blasto Y un Charizard Y un Binazor bueno Entonces no me lo voy a gastar Y me lo voy a gastar Cuando tenga un vidril subido bueno Y ya está Ahora Opiniones finales Mira he llegado He estado tanto tiempo en YouTube Que ya he llegado a la A A A la conclusión de que tenés que decir las cosas Tal como son Como te parecen a ti Nunca vas a poder Tenerlos contentos a todos Así que por lo menos Está contento contigo mismo Yo lo pasé bien Hoy día no lo voy a negar Salí con amigos Hicimos un raid La pasamos bien Perfecto Vale O sea A mí me gusta el juego Yo lo paso bien con el juego Sin embargo Y te voy a decir al tiro Me parece súper malo Que la única forma de conseguirlo Sea en raids Especialmente en la época Donde estamos ahora Que es de pandemia Mucha gente ni siquiera Puede hacer la raid gratis Distinto sería Que estuviéramos Sin pandemia En todo el mundo No hubiera nada Y ahí puedes hacer Si quieres gastarte el pase gratis En una raid de esta Porque realmente Para Si Bien para la primera evolución Necesitas como 5 raids Eso es verdad Es bastante Luego Puedes incluso en una raid Conseguir 50 Mega energía Que es lo máximo Y ahí podrías con una sola raid Si la haces rápido Poder mega evolucionar Tus pokémons Entonces tampoco es tanto Sin embargo Como estamos encerrados Mucha gente no puede hacer raid Con el pase gratis Y no hay pase de incursión Remota gratis Que lo he pedido Pero no lo van a hacer No sé por qué Pero no lo van a hacer Ya me lo confirmaron O sea GG con ese tema Entonces mucha gente Que simplemente O no va a hacer incursiones Y no va a poder tenerlas O tiene que pagar Para tenerlas Lo que me parece Malo Súper malo Y fue lo primero Que les comuniqué La verdad Así que ya está Ahora sé Que quizá Esto es el principio Que simplemente así Que quizá en un futuro Se pueden conseguir Mega energía De otra manera Ya vimos que En la misión De el Beedrill Te da mega energía En misión Entonces a lo mejor Te dan misiones Para conseguir Mega energía De diferentes pokémons Ojalá Para no tener que pagar Obligatoriamente Por lo menos por ahora Hasta que se pueda salir bien Pero si mira Esa es la parte Que no me gusta Y me parece Ridículo Un poco excesivo Sinceramente Te lo voy a decir De verdad Me parece un poco excesivo Me gusta que sean temporales Porque realmente así son Los juegos originales Están rotas Así que bien Los diseños se ven bien Mucha gente dice Que no sirven para nada Pero realmente es como Cualquier pokémon legendario Que salga ahora O sea va a ser muy bueno En raids Muy bueno en pvp Con amigos Muy bueno en bajando Gimnasios Y es bonito Para sacarle fotos Como cualquier otro pokémon La única diferencia Es que no se puede ocupar En GBL Aún Ni siquiera dijeron Que no se van a poder ocupar Nunca Quizá van a hacer Un rebalance O algo así Y luego las dejan ocupar O quizá primero Esperan a que sea más accesible Para poderlo ocupar Porque si la ponen en GBL Ahora La única persona Que la van a poder ocupar Van a ser las personas Que paguen mucho Y pues compren infinitos pases Tengan mega siempre Entonces Si Vale Por lo menos por ahora A mi vista Es bueno que no estén en GBL Para que no sea un pay to win Así como supremo Pero ahora tengo que ir a editar Que tengo un montón que editar Hoy día grabamos mucho Así que Como siempre Si les gustó este video Por favor denle like Y suscríbanse Que me ha ayudado mucho Espero que lo aprecien Porque me esforcé mucho Estuve como 10 horas afuera Y uff Estoy cansado Y como siempre Chao gente Los quiero Chau